qué tal amigos estamos de vuelta y hoy haremos un vídeo informativo haremos un vídeo informativo sobre un pescado y empecemos qué pescado es el pez toro otras personas lo conocen como jurel o torito una de esas dos que son los dos nombres más conocidos que existen entonces hablaremos sobre su tamaño y peso máximo que ha sido registrado en tamaño 100 centímetros con un peso de 17.7 kilogramos eso fue en la playa zancudo en costa rica ese es el peso y la medida mayor registrada porque puede que exista otro pero no haya sido registrado pero hasta ahorita ese es el más grande ok los colores de esta especie es blanco y plateado en veces se ve un poco gris que es la parte de arriba y blanco por la parte de abajo este toro o este pescado es considerado con mayor importancia comercial la mayoría de los pescadores es un animal que hemos sacado y saben que realmente lo disfrutamos porque es un animal con mucha 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 fuerza es demasiado fuerte y nos regala un día de buena pesca es el que hace que chillen los carretes y nos desempolva esas cañas o cuerdas de mano este el hábitat que le agrada a este animal es se puede decir en las bocas de los ríos donde se cruza el agua dulce con el agua salada y el hábitat rocoso donde hay rocas a ellos les agrada que comen estos animales pues comen sardina como la mayoría hemos visto la sardina que es correteada que se la pasa brinque y brinque entonces estos van por abajo cazándola y la hacen que corra de un lado para otro son de verdad muy muy rápidos muy feroces y les encanta atacar rapidísimo los señuelos con los que podemos sacar esta especie prácticamente son demasiados ya que el animal detecta un movimiento y se le lanza a comérselo entonces pueden ser rapalas yigis superficiales de todos los señuelos la mayoría siempre ha sido registrado que su ataque es rápido y entonces no se la piensa ni ve mucho el color del señuelo entonces si se le lanza puede que haya uno que le agrade más y se le lance pero a la mayoría de los señuelos los ataca ustedes quieren pescar con carnada sin duda alguna la sardina es el mejor o la mejor carnada para este animal ya que detecta un movimiento de un pescado más pequeño que él que está herido y entonces ataca puede que varias varias carnadas sean atacadas por este animal pero sin duda alguna la sardina es lo que más le encanta puede ser tronchos de de chora o de bonita también me han atacado a esa carnada puede ser camarón puede ser calamar pero lo que más me ha funcionado a mí personalmente es la sardina ya que su movimiento le llama la atención y se lanza a comer y se disfruta una buena pelea con esos animales la verdad y bueno amigos pues a continuación les dejaré unas capturas de unos toros que sacamos yo y unos amigos uno de ellos es william omar casillas un buen amigo la verdad agradezco el apoyo que me ha brindado surf casting vallarta para que se metan al grupo y se suban la verdad está muy bien y bueno les dejo las capturas bueno mis amigos este fue el vídeo del día de hoy espero les haya gustado les haya agradado si ustedes creen que le faltó algo alguna información me la pueden dejar en los comentarios y lo resolvemos alguna duda pregunta sobre el tema en los comentarios y con gusto responderé entonces los invito a suscribirse si les agradó el vídeo a darle like y nos vemos hasta el próximo vídeo